¿Cuál fue ese proceso de que un artista tan grande como Napoleón ha estado llevando o cómo lo ha ido llevando, asimilando para poder estar haciendo este tour de despedida? De todo corazón me duele mucho. Sé que voy a extrañar mucho no cantar en algún lado o cantaré de vez en cuando en alguno. La vida pasa volando, pasa volando la vida y se nos va de las manos como paloma perdida. Yo todo escribo. Por eso antes de que pase une tu mano a la mía y no te vayas volando como se pasa la vida, le digo a mi Susan. Puedes alimentar tu alma de los recuerdos también. Puedes voltear y en las miradas de tus hijos encontrar que no hay vacíos porque lo has hecho bien.